Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy. Nos da muchísimo gusto tenerlos y tenerlas a todas conectadas con nosotros. Es un placer presentarles el día de hoy el seminario web especial, esto lo cambia todo, Ciencias de la Sostenibilidad en un Mundo Post-COVID-19. Este es un evento organizado por el programa Earth Leadership Program, en colaboración con Future Earth y con la red socio-ecos. Ok, y el evento del día de hoy tiene varios participantes. Yo estaré participando como moderadora. Yo soy Patti Balvanera y antes de empezar quisiera agradecer a Sharon College, directora del Earth Leadership Program, que en un momento nos invitarán a saber de qué se trata, por la invitación a Josh Tickbury de Future Earth, que es un programa global de investigación, y a la red socio-ecos por apoyar este evento. Yo soy investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y fui la primera mexicana participante en este programa de formación de liderazgo de ahora actualmente llamado Earth Leadership Program. Nuestra primera ponente es Valeria Sousa. Valeria también es investigadora de la UNAM, del Instituto de Ecología. Valeria es bióloga, maestra en ciencias y doctora en ecología por la UNAM. Su área de investigación es la ecología evolutiva, ecología molecular de los microorganismos. Tiene una gran productividad científica y ha sido, ha obtenido varios premios, como son el de premio Volkswagen, el de MacArthur, y recientemente, por ejemplo, ha sido nominada como miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, entre varios más. Valeria nos va a platicar acerca de la comunicación de la ciencia como herramienta crítica para el mundo en el futuro. Posteriormente tendremos la presentación del doctor Rafael Calderón Contreras, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Él es maestro en ciencias ambientales y doctor en desarrollo internacional por la Universidad de East Anglia. Sus líneas de trabajo son el análisis de la resiliencia socioecológica y el acceso a recursos naturales, y actualmente es profesor de la UAM, donde es coordinador de la licenciatura en estudios socioterritoriales y coordinador del Laboratorio de Ciudades en Transición. Rafa nos va a platicar acerca de las causas sistémicas y las consecuencias socioecológicas del COVID. Posteriormente tendremos la participación de la doctora Elena Lazo Chavero, ella es investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales. Elena es bióloga por la UNAM y maestra en Antropología Social por la ENA y doctora en Antropología Social y Socioeconomía del Desarrollo de la École des Hauts-Études en Sciences Sociales en Francia. La doctora Elena tiene una gran productividad científica, tanto de artículos como de capítulos del libro. Ella, sus líneas de investigación son acerca de manejo de territorio, bienes comunes, acceso al conocimiento, seguridad y soberanía alimentaria, conservación de agrobiodiversidad. Y es cofundadora y cocoordinadora de la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente y del grupo CLACSO sobre bienes comunes y acceso abierto al conocimiento, entre otros. Y finalmente tendremos la intervención de la doctora Juliana Merson. Ella es profesora investigadora de la Universidad Veracruzana del Instituto de Investigaciones en Educación. Juliana es filósofa por la Universidad de Queensland, doctora en educación por la Universidad del estado de Río de Janeiro, Brasil, y maestra en psicología por la Universidad de Brasil. Sus líneas de trabajo son sobre filosofía, educación, naturaleza y cultura. Ella colabora en colectivos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en proyectos transdisciplinarios de investigación y acción participativa con un enfoque biocultural. Y es coordinadora del Cuerpo Académico Territorio y Comunidad de Aprendizaje y Acción Colectiva del grupo de investigación y acción socioecológica. Y es miembro de los grupos de trabajo sobre metodologías y procesos participativos y agroecología política de CLACSO. Me da muchísimo gusto poder tenerlos a todos ustedes y todos ustedes con nosotros. Y nos da muchísimo gusto también a los cerca de 300 personas de diferentes partes de América Latina que se registraron el día de hoy. Así es que estamos muy entusiasmados por la sesión del día de hoy y pues les damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes. momento momento que perdí mi barra de aquí de ya Hola a todos. Mi nombre es Valeria Sousa. Perdón por la falta de C.V. de tecnología. Primero quisiera hablar del programa de liderazgo Future Earth y cómo esto me enseñó a comunicar cuando era todavía el programa de Aldo Leopold. Luego cómo todos nacemos científicos y no es un asunto muy especial pensar de manera crítica. Eso es lo que lo tenemos que recuperar de cuando éramos niños. Y luego cómo la ciencia es una herramienta vital ahora. No hay que creer las noticias falsas y hay que saber discernir lo que es falso de lo que no es falso. Y para eso empecemos de cómo comunicar la ciencia. Cómo explicarle a todo mundo quiénes somos, qué hacemos y que no estamos en una torre de cristal ni somos particularmente especial. Simplemente queremos transformar el mundo a través de la ciencia. Entonces los Aldo Leopold Fellows tienen ya 20 años y yo participé en la generación de 2011. Y para mí fue un momento crucial en mi vida como científica porque me permitió comunicar de una manera más clara mi mensaje que en este caso era salvar cuatro ciénagas. Y para poder comunicar el mensaje de cómo salvar cuatro ciénagas yo necesitaba de una manera clara explicar qué era cuatro ciénagas. Y eso no es fácil porque cuatro ciénagas es el lugar que guardó la vida desde un principio y había que comunicárselo a los políticos y a todo mundo. Pero Aldo Leopold me dio las herramientas y ahora esta va a ser la primera generación tomada por Future Earth lo cual me da un gusto enorme porque comunicar la ciencia de manera vital es ahora vital. Si no adquirimos un pensamiento crítico literal nos vamos a morir. Entonces la generación 2021 ya presentaron sus aplicaciones y lo que es importante los científicos es que todos nacemos científicos. Probablemente ser científico fue una de las habilidades fundamentales del cromañón en las cuevas. O sea, el saber qué era venenoso y qué no lo era. El saber cómo se movían las estaciones, qué nos decían las estrellas. El preguntarnos por qué. Lo tienen los niños muy enraizado y se lo preguntan todo el tiempo hasta que sus papás le dicen cállate niño, no andes preguntando. Yo no sé. En lugar de decir simplemente yo no sé esta respuesta, vamos a buscarla juntos. Y ese momento donde un papá dice cállate niño, deja de molestar. En lugar de decir vamos a buscar la respuesta juntos. Es donde se empieza a matar este espíritu explorador con el cual nacemos y del cual dependió nuestra sobrevivencia por miles de años. Y hay que recuperar esta habilidad de los niños y construir hipótesis y hacernos preguntas como un niño de dos años. Oye, ¿y si muevo la hormiga para acá, se va a ir a otro lado o va a regresar a su nido? Oye, mami, ¿y si paro el agua aquí, qué pasa? Oye, ¿por qué se pone rojo el sol? Eso me lo preguntó mi hijo de dos años. No tenía yo la menor idea de por qué se pone rojo el sol en el atardecer. Entonces tuvimos que hacer la investigación correcta y el niño tenía dos años, entonces había que explicarlo. Entonces, esto de construir hipótesis es innato a nuestro espíritu y no tenemos que perder. Y lo que pasa es que nuestro espíritu científico está en la cabeza y nuestro sentido mágico digamos que está en el corazón, en el sentido, en la zona de los sentimientos. Entonces, dejamos la cabeza a un lado y adquirimos la rabia, la furia, el miedo, la ignorancia que nos dice nuestro corazón cuando estamos asustados. Y entonces creemos en cosas mágicas como que el virus se va a ir solito o que por alguna razón nos vamos a curar si tomamos vitamina C. Bueno, hay algunas cosas que sí nos curan la vitamina C y otras que no. Entonces, este pensamiento crítico es esencial, se pregunta y se cuestiona. Y tiene que distinguir lo que es cierto y lo que no es. Galileo, hace 500 años, fue el primero que dijo, yo no quiero creer nada más con el corazón, quiero pensar, quiero racionalizar, por qué el sol está en el centro del sistema solar y no la Tierra está en el centro. Él veía cómo se movían las estrellas y no hacía sentido de que la Tierra estuviera en el centro del sistema solar. ¿Por qué? Porque la manera en que se mueven los planetas no coincidía con esa predicción, la manera en que se mueven las estaciones tampoco. Y entonces, con este pensamiento crítico con el que nació y nadie había callado, él decidió demostrar que el sol era central al sistema solar. Y usó a las lunas de Júpiter como sistema modelo y como Júpiter era un pequeño sistema solar con sus lunas dando de vueltas. Y luego esto se replicaba al sol sistema solar y luego los diferentes planetas. Y de hecho, dedujo eclipses, dedujo cómo funcionaba, cuándo iba a pasar Venus y cuándo iba a pasar Marte. Y ese conocimiento básico de dónde estamos lo adquirió con herramientas muy primitivas y con los primeros telescopios. Pero era básicamente el pensamiento crítico tomando el poder y diciendo, me hago una pregunta, ¿por qué se mueven los planetas así? Y trato de resolverla por medio de hacerme hipótesis. Ah, ¿será que la Tierra está en el centro o el sol está en el centro? ¿Cómo se moverían si el sol está en el centro y cómo se moverían si la Tierra está en el centro? Él no hizo experimentos, no podía hacer experimentos. Sin embargo, su pensamiento crítico no aceptó la versión oficial de la iglesia y casi le cuesta la vida y estuvo en encierro domiciliario un buen rato. Pero él cambió la forma en que vemos el mundo. Y esto mismo sucede con el COVID-19. El mundo está metido en este asunto y la manera en que respondemos, tanto como individuos, como como sociedad, como gobiernos y como planeta, depende de nuestra comprensión de estos datos científicos. Y esta comprensión de los datos científicos tiene que estar basada en noticias verdaderas, no en noticias falsas. ¿Cómo podemos distinguir una noticia verdadera de una falsa? Bueno, vemos cómo está repartido esto en el planeta y nos damos cuenta que esto no es una gripa. Se dispersa mucho más que una gripa. Sabemos por la genética que esto no fue creado en un laboratorio, sino fue, evolucionó. Y ahorita no hay cura y todavía no hay vacuna. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad grave producida por un virus de la familia SARS, pero se porta diferente a otros coronavirus en el sentido de que puede ser infectivo antes de que tengamos síntomas. Eso lo hace completamente diferente y tomó cuatro meses a los investigadores de todo el mundo entenderlo. También sabemos que viene de animales del sureste de Asia, entre murciélagos y pangolines, pero es probable que no se hayan probado los virus de muchos otros animales, que al convivir en un mercado, crearon las condiciones perfectas de estrés hacia el hospedero. Y entonces, los virus cuando están dentro de un hospedero que está estresado y que puede morir, los virus tienden a salirse de estas células y dispersarse simplemente porque ese barco se va a hundir y tienen que buscar otro barco. Los virus son los zombies perfectos que solamente viven adentro de sus hospederos y afuera son solamente partículas. Entonces, como un mecanismo evolutivo de rescate evolutivo, fue recombinar entre dos virus que estaban cerca, porque pusimos animales que normalmente no están cerca, en la misma jaula, y al recombinar estos virus, lograron un virus nuevo, que se sacó la lotería genética que fue invadirnos a nosotros los humanos. Y lo que pasa es que los humanos nos movemos muchísimo. Y estamos en constante migración y, además, vivimos en sociedades, y en el caso de las megaciudades como la Ciudad de México, son megaciudades altamente densas, y esta posibilidad de infectar aumentó en un lugar muy denso, como es China. Y probablemente el virus se originó en otro lado, que no era GUNAN, pero se amplificó en GUNAN. Tal vez adquirió mutaciones nuevas en GUNAN, y fue cuando empezaron a darse los primeros positivos. No se puede explicar solamente por un evento en diciembre la manera en que se repartió, pero nos faltan datos y, como científicos, tenemos que admitir lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero lo que radicalmente cambió es cómo vemos a los demás. Nos ponemos una máscara para no contagiar a los otros. Nos dejamos de mover para no contagiar a los otros. No voy a ver a mi mamá, que no la quiero contagiar. Y lo mismo, este cambio de conciencia de quiénes son los otros y por qué los queremos proteger, puede cambiar toda la ecuación de esta sociedad. Porque realmente ahorita lo único que está pasando es que la sociedad está enferma y se desnudó esta enfermedad a la vista de todos, al subir las inequidades, la pobreza, porque se mueren más los que tienen menos. Y eso es tremendamente triste y es lo que tenemos que cambiar. Pero sobre todo lo tenemos que cambiar con datos científicos y no con un pensamiento mágico que te dice que tomarte unas gotas de nanopartículas te va a curar. O que si me tomo una medicina, que de hecho la necesitan los pacientes de lupus, me va a prevenir de infectar. No hay manera de prevenir la infección de un virus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Quiero, antes de darle la palabra a Rafa, se me olvidó mencionarles el mecanismo a través del cual va a funcionar esto. Si ustedes se fijan, hasta abajo de la pantalla, hasta la derecha, bueno, en el centro, pero a la derecha, hay un iconito que dice preguntas y respuestas. Los invitamos, las invitamos a ir tecleando sus respuestas de una vez, a medida que van escuchando a los ponentes y a las ponentes, porque en el momento en que termine su presentación, vamos a ir respondiendo varias de estas preguntas. Por otro lado, la ventaja que tiene este chat es que ustedes pueden intercambiar, de hecho, comentarios entre ustedes. Pueden decidir intercambiar comentarios con todos o solo con algunas personas. Finalmente, les aviso que este evento está siendo grabado para poderlo ver posteriormente. Y además, les agradecemos sus comentarios en el chat a los panelistas, pero desafortunadamente en este momento no podemos atenderlos directamente, pero ya contestaremos sus preguntas en un momento. Muchas gracias. Dejo la palabra al doctor Rafael Contreras. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Patti. Para mí es un gran honor estar compartiendo este webinar con mis colegas, que aparte de ser grandes científicas, mujeres, han sido por muchos años para mí un modelo a seguir en este camino de la academia. Agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, en realidad, pues es para mí un gran honor también platicar en este sentido de la actual pandemia que estamos viviendo. y traté de dividir la charla en dos secciones principales, digamos. Una que hable de las causas sistémicas de la pandemia y cómo es que esta pandemia tiene particularidades que se tienen que entender para lo que sigue en términos de tiempo en el futuro y las consecuencias sociológicas que va a tener la pandemia y cómo es que esta pandemia también abre una gran ventana de oportunidad para transformar los sistemas sociológicos que conocemos actualmente. En términos generales, pues hay una serie de causas sistémicas que, digamos, para entenderlas mejor, las identifiqué o las seleccioné en esta tipología de lo complejo, la complejidad que tiene el sistema y por qué esta pandemia se convirtió, porque esta enfermedad se convirtió en pandemia dada la complejidad de los sistemas que está invadiendo. Este es el factor de incertidumbre que está surgiendo actualmente en términos de cómo esta nueva pandemia juega un rol preponderante en una nueva definición del rol de la ciencia, como ya decía Valeria hace un momento, ¿verdad? Y el tercer factor es la irreversibilidad. Es decir, lo que pensamos que iba a ser irreversible, esta pandemia nos está mostrando que puede cambiar, que las cosas pueden transformarse y pueden cambiar. Factores que eran completamente impensables de cambiar, como las emisiones o las características de movilidad que tenemos en las ciudades. Todo está cambiando debido a esta pandemia. Yo creo que el título del webinar, esto lo cambia todo, enmarca claramente estas características, estas causas sistémicas de la pandemia. Y por otro lado, un poquito viendo al futuro, hay una serie de consecuencias socioecológicas que también se clasifican en estos tres elementos que son los elementos principales de la resiliencia socioecológica. La resiliencia que está en la boca de todos actualmente, cómo nos vamos a hacer más resilientes primero a esta pandemia y a la que sigue, porque hay que puntualizar que dados los patrones de degradación y cambio ambiental global, tenemos que ponerle fecha de inicio a la próxima pandemia, a menos que haya una transformación real del sistema socioecológico en el que habitamos. Y estos tres factores son la conectividad, la retroalimentación y la diversidad. Voy a tratar de explicarlos en el contexto de esta pandemia, primero las causas sistémicas y cuáles son las consecuencias socioecológicas a futuro, para tratar de reflexionar un poco sobre dos cosas. Primero, cómo es que esta pandemia se constituye como una oportunidad para transformarnos, para transformar nuestros modos de vida, etcétera, hacia tal vez comportamientos más sustentables, más ambientalmente amigables. Y también, cómo es que esto tiene implicaciones a futuro, no nada más para el planeta, sino para la relación que tenemos las sociedades con la naturaleza, haciendo un poco de énfasis en el caso de Latinoamérica, que es el que nos atañe. Entonces, bueno, yendo uno por uno, aquí tenemos las causas sistémicas, por otro lado tenemos las consecuencias socioecológicas. Tal vez la primera característica que marca la complejidad del virus que estamos afrontando es la zoonosis. El COVID, o más específicamente el SARS-CoV-2, que es la enfermedad causante del COVID, es una enfermedad zoonótica. Quiere decir, como decía Valeria hace un ratito, que se dispersó a partir de un hospedero que podría haber sido un animal salvaje, como un pangolín o un murciélago, no se sabe claramente. Pero pues esto implica una complejidad muy fuerte en términos de cómo nos conectamos con otras especies en el medio biofísico, ¿verdad? Conforme las ciudades crecen y el ambiente natural empieza a degradarse, el hospedero está más cerca del ser humano y es justamente lo que está provocando el surgimiento de esta nueva pandemia. Hablando de complejidad, pero sobre todo de procesos de retroalimentación, pareciera que el mercado, el wet market de Wuhan en China fungió como la fuente principal de atención cuando surgió la pandemia, ¿verdad? Pero para nosotros en Latinoamérica esto no es nada nuevo. Nosotros tenemos wet markets en todas las ciudades de Latinoamérica. Seguramente algunos de ustedes compraron sus verduras, su carne, hoy o esta semana en alguno de estos mercados, si es que están abiertos, ¿verdad? Es decir, necesitamos en este sentido tratar de reforzar la retroalimentación, que son estos procesos de autoorganización en un sistema que incrementan la complejidad. En Latinoamérica, por supuesto que tenemos que pensar en reforzar la bioética y la bioseguridad de estos mercados y de estos nodos, digamos, de retroalimentación que existe entre la naturaleza y el hombre. Pero también tenemos que pensar en los modos de vida que tenemos, cómo nosotros nos alimentamos, de dónde vienen nuestros alimentos, qué contacto tenemos con estos elementos naturales, etcétera, etcétera. Siguiendo con la línea de la complejidad, pero hablando de diversidad, esta pandemia está caracterizada, al menos en el contexto latinoamericano, por la inequidad social y la pobreza. Valeria lo mencionaba de manera muy puntual. Los más pobres son los que más están perdiendo. Imagínense, en un país o en una región donde la informalidad es preponderante, hay una mayor posibilidad de que haya más riesgos en sectores socioeconómicos más vulnerables. La inequidad social y la pobreza juegan un rol importantísimo para entender no nada más la dispersión de la enfermedad, sino qué vamos a hacer a futuro. Primero, cuando hablamos de la causa sistémica de la incertidumbre, obviamente la pandemia surge en el contexto del reto más importante que hemos afrontado en la historia de la humanidad, que es el cambio ambiental global, ¿verdad? Conforme nosotros vamos entendiendo mejor esta enfermedad, nos damos cuenta que hay una correlación estadística muy fuerte entre la degradación ambiental y el surgimiento de estas nuevas enfermedades. Entonces, esto incrementa la incertidumbre que tenemos en torno a cómo conectamos estos procesos, cómo conectamos el proceso de degradación ambiental con el proceso del surgimiento de nuevas enfermedades. Y obviamente esto implica un gran reto en términos científicos, pero también en términos de cómo la política pública absorbe estos discursos y los hace suyos para implementar políticas públicas más útiles. En términos de la incertidumbre con la consecuencia de la retroalimentación, de esta pandemia vamos a salir con un montón de biofobias que ya se han estado expresando en las noticias, comunidades que van a matar comunidades de murciélagos porque tienen miedo del murciélago, las lechuzas, etcétera. Entonces, de aquí vamos a salir con un montón de biofobias. En mi propia investigación, que se ha centrado en los últimos años en el rol de las áreas verdes en ciudades, así como vamos a surgir o a resurgir de esta pandemia con biofobias, yo creo que va a haber un movimiento hacia la naturaleza, un regreso a la naturaleza en el que incluso las áreas verdes de las ciudades actualmente ya son espacios de seguridad. Yo prefiero ir a un parque a ir a un mercado, por ejemplo. Entonces, esto está cambiando la manera en la que nosotros pensamos de la... cómo pensamos que la infraestructura verde puede reducir la incertidumbre en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. En términos de la diversidad, hay un mecanismo universal en sistemas complejos y en sistemas socioecológicos. En el contexto de esta pandemia, a mayor impacto socioecológico en los sistemas, hay una menor biodiversidad. Y al haber una menor biodiversidad, hay un mayor riesgo de nuevas epidemias, porque el hospedero es más fácil que entre en contacto con el ser humano, como lo explicaba Chavaleri hace un momento, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender mejor los efectos de la degradación ambiental, sobre todo en torno a las consecuencias de la salud pública y de cómo nosotros estamos reaccionando y recibiendo las consecuencias de una degradación ambiental que es rampante y que nos está afectando desde hace ya algunos años y que no está siendo hasta ahora bien entendido. Es decir, la pandemia ha abierto avenidas de investigación, no nada más en la ciencia, sino también en la opinión pública acerca de la importancia de la naturaleza y su conservación para evitar futuros problemas como el que estamos afrontando actualmente con el COVID-19. En términos de la irreversibilidad, estamos viendo todos los días que hay una adopción de nuevas tecnologías. Obviamente, la gran pregunta es cuánto va a durar esto, cuánto vamos a durar en este escenario de reducción de emisiones contaminantes, de reducción de movilidad de las ciudades, a lo mejor de adopción de nuevas tecnologías de producción en el traspato incluso, ¿no? Entonces, esto de la irreversibilidad, a lo mejor durante la pandemia es temporal. Tenemos que ser conscientes que vamos a regresar a producir las cantidades de contaminantes que hemos estado produciendo, pero a lo mejor estamos ante esta oportunidad de repensar cómo podemos reducir las emisiones. Es decir, las emisiones, en el caso nada más de las emisiones, es interesante analizar que ha habido una reducción sin precedentes en la historia del planeta. Nunca había habido una reducción específicamente de metano y dióxido de carbono como ha ocurrido en el último mes y medio de la pandemia, ¿no? Otra cosa que se pensaba que era imposible de, al menos, de impulsar en un corto tiempo es la adopción de nuevas interacciones y formas de aprender. Lo vemos todos los días con los niños que están tomando clases en su casa. Se pensaba que la adopción de nuevas tecnologías y sobre todo de tecnologías de la información iba a tomar muchísimo tiempo y con la pandemia nos hemos visto obligados a retroalimentarnos de maneras distintas y esto tiene un potencial tremendo sobre todo todo para un cambio social masivo, es decir, para una conformación de una masa crítica que nos ayude a entender la relación que existe entre la naturaleza y el hombre sobre todo en este contexto. Es decir, las nuevas formas de aprender que están surgiendo están impulsando un cambio en la manera en la que entendemos los procesos y esto es bueno. Y por último, en términos de irreversibilidad, bueno, esta es una oportunidad para transformar socioecológicamente el planeta entero y yo creo que aquí Latinoamérica tiene un espacio muy importante para contribuir en esta transformación. Siguiendo un poquito estos postulados de Karen O'Brien, una colega que habla de tres esferas de transformación, yo creo que la pandemia nos ayuda a reflexionar cómo es que tenemos que pugnar por una transformación general de los sistemas socioecológicos. Ella habla de tres esferas que se tienen que transformar. La primera esfera es la esfera práctica que tiene que ver con las soluciones técnicas, las soluciones tecnológicas. Como vemos del lado derecho de sus pantallas, la esfera práctica no toma mucho tiempo para cambiar, adoptar nuevas tecnologías, reducción de carbono, energías limpias, mejor transporte, etcétera, etcétera. No toma mucho tiempo y no es tan difícil porque son soluciones técnicas. Sin embargo, hay otras dos esferas importantes a tomar en cuenta. La esfera política toma más tiempo de cambiar y es más difícil de cambiar. Y esto incluye las estructuras políticas, los sistemas de gobierno. Actualmente, la pandemia está impulsando este cambio, esta transformación política que hemos esperado por muchos años y que promete traer cambios importantes en términos no nada más sociales sino también políticos, económicos y sobre todo ambientales. Y la última esfera que es la más difícil de transformar, la esfera personal que incluye los valores, las cosmovisiones, las creencias. Esta es la esfera más complicada de transformar. Y lo que estamos viendo con la pandemia es que estos procesos de cambio y de transformación se están acelerando. Entonces, es necesario pensar en estas esferas para pensar también que podemos incorporarnos en esta nueva ola de transformaciones que nos permitan tener una mejor relación entre el hombre y la naturaleza. Y bueno, los dejo con esta cita que es uno de mis grandes héroes académicos, Buzz Holly, que murió el año pasado, que dice que con el conocimiento inevitablemente incompleto vienen sorpresas y errores. Un poco del problema de la falta de conocimiento científico y de su uso, ¿verdad? Pero los errores se convierten en posibilidades para un nuevo aprendizaje, no en rutas hacia el fracaso. Hay que aprender que esta pandemia es una posibilidad para un nuevo aprendizaje, para una transformación positiva y no enfocarnos en las rutas que nos llevan irremediablemente al fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y antes de darle la palabra a Elena, les recuerdo que tenemos, tienen hasta abajo un ícono para preguntas y respuestas y estaremos recibiendo sus respuestas a medida que van platicando los ponentes y las iremos dirigiendo o las vamos a ir juntando para irlas dirigiendo a los ponentes. Entonces, damos la palabra a la doctora Elena Lazos. Gracias. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí con un amplio público para reflexionar sobre si la pandemia cambió todo o develó grandes vulnerabilidades diferenciales acumuladas. Con base en una investigación que hizo el Instituto de Geografía de la UNAM, establecieron este mapa a la vulnerabilidad a COVID y con base en tres dimensiones, la de mansión demográfica, salud y socioeconómica. Pero podríamos ir enriqueciendo este mapa, es decir, las vulnerabilidades socioambientales, cuáles son las regiones que son más susceptibles a las sequías o al contrario a las inundaciones o a la destrucción de la vegetación, como decía ahorita Rafa, pero también vulnerabilidades sociales y culturales. Es decir, no todos entendemos el mismo mensaje, no todos decodificamos de la misma manera. Entonces, cómo culturalmente hay vulnerabilidades y en las cuales no ha habido un respeto para la diversidad de estas diversas formas. E igualmente políticas, es decir, si por una larga historia ha habido mentiras a través de las autoridades o deformaciones de la información, digámoslo así, por los propios políticos, pues ahorita se está cobrando la factura. Es decir, ¿por qué hay tantas personas que no creen en cómo se está dando la pandemia? Entonces, tenemos que pensar en todas estas vulnerabilidades para poder decodificar las diferencias a el entendimiento del COVID. Ahora, siguiendo con este mapa que hicieron con base en estas tres dimensiones, pues tomaron diferentes indicadores o variables. es decir, en la demográfica, la población total, cuestiones de la edad, la proporción de población indígena, en términos de salud, pues la infraestructura hospitalaria, el personal médico existente o enfermero, el porcentaje de morbilidades, es decir, de todas aquella presencia de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las neumonías. Y en dimensión socioeconómica, pues hay una gran cantidad de variables, de marginación, de capacidad económica, de la estructura del empleo, del acceso a los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, en este mapa tenemos que ir leyéndolo en términos de los diferentes grados de vulnerabilidad. El medio son aquellos que son amarillo muy clarito y donde se ubican las grandes centros urbanos con acceso a los servicios de salud y ahí se encuentra el 63% de nuestra población con un grado alto son las ciudades medias con servicios a salud escasos, ¿no? Y muy altas son municipios de alta marginación con mayor población indígena, con servicios escasos a la salud y con una economía precaria, ahí se ubica el 11.7% de nuestra población y el nivel o el grado crítico donde es población eminentemente rural con una predominancia de una población mayor a los 60 años con mayor población indígena, con servicios a la salud muy, muy escasos, Severamente escasos y con una economía muy precaria y ahí se ubica alrededor de más de los 8 millones de personas. Entonces, esto nos hace reflexionar porque, digamos, a nivel de la declaración de los municipios de la esperanza, ¿no? En los cuales coincide con este grado crítico de vulnerabilidad entonces habría que pensar de evaluar ese levantamiento anticipado de las medidas de mitigación de contagio en estos municipios, ¿no? Entonces, ahí es donde hubo también declaratorias contradictorias con base en lo que está planteando las recomendaciones de este estudio. Ahora, si nosotros vemos cómo hicieron, hay una gran cantidad de mapas, pero quería solamente subrayar estos mapas en las cuales hay un traslape entre el mapa izquierdo de la dimensión socioeconómica con el de abajo que es de la población hablante de indígena. Es decir, hay un traslape en el sentido de pobreza o de marginación y la población indígena. Entonces, estamos hablando de un 25% de población indígena en pobreza extrema y donde tenemos las predicciones de la CEPAL para finales de 2020 con una cantidad de 21.100 millones sin acceso a la canasta básica y de un 47.8% en pobreza. Con respecto al mapa superior de la derecha es el mapa de morbilidades, es decir, que tanto ha habido morbilidades relacionadas a estas enfermedades de hipertensión, de la diabetes y de la obesidad y en las cuales ya en varios webinars se ha señalado esta relación de estas enfermedades con nuestro sistema alimentario. Por lo cual no voy a ahondar aquí pero hay que tenerlo en consideración. Y ahora, digamos, realmente casi se salva solamente un poco Oaxaca y Puebla de estar en los niveles menores. En términos de las vulnerabilidades socioculturales, de salud, socioeconómicas, pues tenemos que hay una mayor letalidad por el COVID en poblaciones indígenas, llega hasta el 17.5% de lo que se ha dicho, que en promedio es más o menos el 10%, y donde ha habido la mayor cantidad de indígenas que han fallecido han sido en Yucatán, en la Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca. Y ahora, lo que vemos acá son las diferencias en cuestiones de pobreza, en cuestiones de carencia de servicios, ¿no? Y esto igualmente con una de las recomendaciones de lavarse las manos continuamente, cuando no todas las poblaciones tienen acceso al agua corriente y donde no todos tienen acceso precisamente a la atención médica. ahora, igualmente, otra de las vulnerabilidades importantes que se ha develado es toda la violencia de género. En términos del crecimiento de la violencia contra mujeres y donde uno de los indicadores ha sido el número de llamadas que ha subido hasta los 26.000 en este periodo y donde en el mapa tenemos más de 200 municipios donde ha habido presuntos delitos de feminicidio entre enero y mayo del 2020. Pero también tenemos una vulnerabilidad diferencial económica entre géneros, ¿no? Es decir, tenemos en la gráfica de la derecha superior vemos que ha habido un descenso muy fuerte en el empleo formal en las mujeres y en la gráfica del derecho de abajo tenemos que ha habido una caída en este empleo tanto formal como informal de maneras proporcionales distintas entre hombres y mujeres pero donde vemos que ha habido una mayor afectación a las mujeres hasta el 45.8% en el medio informal. Ahora, esto es además siempre con cuestiones etnográficas vemos que todas las casas de la mujer indígena y afromexicana que antes estaban presupuestadas a través del INPI actualmente no tienen presupuesto y estos centros estaban atendiendo a mujeres violentadas con asesoría psicológica y legal inclusive actualmente estaban todas las parteras ahí para evitar que las mujeres fueran a los hospitales y pudieran tener signos de contagio y poner en peligro tanto a su propio cuerpo como al cuerpo del bebé y sin embargo ha habido todo un gran proceso de denuncia de no hay centros donde atender a todas las mujeres vulneradas perdón bueno ahora existen estas alternativas para reducir vulnerabilidades o cómo las podemos construir bueno necesitamos realmente cambiar el modelo de desarrollo los cuales hemos vivido en los últimos 50 años un modelo patriarcal colonial y devastador de la vida misma es de la vida humana pero también de la vida de nuestros territorios de la vida de la naturaleza y en este sentido pues lo que vemos es el neoliberalismo ha privatizado todo inclusive la vida y entonces cómo fortalecer esos tejidos de lo común como procesos y principios políticos en esa defensa de la vida ahorita mismo ustedes saben hay toda una discusión sobre la ley de variedades vegetales a nivel federal y en las cuales se está tratando de impulsar por un diputado de Morena y en las cuales lo que vemos es que sería altamente peligroso para la conservación de la agrobiodiversidad y de las semillas de nuestros pueblos pero también tenemos estos sistemas que han sido de opresión generando discriminación y marginación y entonces cómo podemos empezar a procesar a reflexionar sobre cómo hay diferentes alternativas para defender el acceso igualitario a nuestros derechos en equidad a la salud en la alimentación sana es decir donde no ha habido justicia alimentaria entonces cómo crear esa justicia alimentaria en términos de un acceso a una salud más natural y a una alimentación más natural con acceso a la educación a las capacidades organizativas con el acceso a la información y a la decodificación de esta información y cómo entonces contra el modelo y la ciencia colonial que han destruido saberes como cosmovisiones y diferentes formas de construir y de defender la vida pues cómo crear esa ciencia para entender esa diversidad de realidades y cómo crear esa reverberación en diálogos entre los diferentes sectores movimientos sociales y finalmente bueno tenemos ya casi 29 mil decesos por COVID el día de hoy y en las cuales entonces nos preocupa ver que todavía hay todos estos procesos de una gran inequidad es decir donde hay todavía el sector médico con una alta vulnerabilidad en donde está todo el sector de naturaleza donde sigue siendo vulnerado en términos de altas tasas de deforestación y donde sigue la vulnerabilidad de género y en las cuales cómo ir entrelazando todas estas vulnerabilidades para ir construyendo procesos de una manera conjunta entonces aquí dejo mi reflexión y pasamos entonces a la siguiente gracias muchas gracias Elena un gusto antes de darle la palabra a Juliana varios han estado preguntando acerca de la grabación a todos aquellos que se registraron al mismo email que les llegó el link con la forma de conectarse les estar llegando la grabación también les agradecemos a todos los que han estado poniendo sus preguntas en línea estamos registrándolas algunas preguntas específicas las contestarán directamente los ponentes pero con esto haremos una discusión de preguntas y respuestas más amplio entonces le doy la palabra a Juliana hola a todas y todos quisiera aprovechar todo lo que han dicho mis colegas los ponentes anteriores todas estas preocupaciones que no son pequeñas asociadas a estos cambios que estamos viviendo entonces nace la pregunta entre tantas preguntas cuál es el rol de la ciencia ante todas estas dificultades y pues está también la inquietud de las formas de cambio al interior de las maneras que tenemos para construir conocimiento les hablo un poco de la apuesta transdisciplinaria un punto de partida fundamental es el entendimiento de que entre conocimiento y poder hay un vínculo fuertísimo indisociable el conocimiento nos permite incidir de ciertas maneras configura dirección a nuestra forma de acción en el mundo así como el poder también estructura qué y cómo conocemos todo todo proceso de construcción de conocimiento ocurre dentro de un régimen de verdad en un contexto también de conocimiento y desde esta indisociabilidad entre conocimiento y poder podemos pensar que lo que hacemos en el campo de las ciencias puede contribuir a mantener el status quo o a transformarlo y una ciencia orientada a la transformación puede reconocer como bien sugieren Puntovix y Ravitz que estamos viviendo un periodo diferenciado estos autores han llamado ya mucho antes de la pandemia a este periodo es un periodo que invoca interpela a la ciencia porque se configura como un periodo de ciencia posnormal y que caracteriza la ciencia posnormal cuál es este periodo en que estamos es un periodo en que la incertidumbre es bastante acentuada los sistemas son altamente complejos y hay mucho riesgo generado por nuestras acciones también es importante considerar que hay muchos valores diversos valores en disputa son valores plurales que entran en competencia en antagonismo y lo que está en juego es muy importante como decía Elena previamente es la vida misma la vida individual colectiva de los territorios y las decisiones son urgentes pues en estos tiempos de pandemia la ciencia se muestra como un proceso un constructo social necesario y a la vez insuficiente y por eso reforzamos desde la apuesta transdisciplinaria la necesidad de generar vínculos con múltiples actores entonces ¿cómo podrían las ciencias fortalecer nuestra resiliencia? ¿qué sería necesario transformar en nuestra forma de construir conocimiento y poder para fortalecer nuestra capacidad de atender a estas preocupaciones lidiar con estos diversos cambios? La ciencia sigue siendo múltiple en sus formas de construcción pero también si queremos considerar la transdisciplina como un camino importante tenemos que atender a la construcción de una comunidad epistémica ampliada ¿no? Entonces vincularnos con actores muy diversos considerando los conocimientos plurales que ya están en los territorios las múltiples maneras de conocer que se pueden articular para también responder a esta gran complejidad esta diversidad también la relación con la duda la creatividad la experimentación social son clave en estos momentos esta forma de construcción de conocimiento y poder se basa también en una orientación hacia la democracia deliberativa con la inclusión de actores múltiples y una amplia participación la participación directa y sabemos que desde este tipo de proceso interactural podemos multiplicar efectos de cambio estos varios enfoques formas de producir conocimiento siguen siendo válidos la monodisciplina la multidisciplina la interdisciplina son todas formas claro válidas importantes significativas tienen diferentes relaciones con actores que están más allá de la academia publicamos artículos comunicamos resultados hacemos recomendaciones a los ámbitos a las instituciones políticas la política institucional pero en el caso de la transdisciplina no solo se construye conocimiento académico para comunicar y recomendar como también se co-construye este mismo conocimiento con diferentes diferentes actores que en este proceso mismo de co-construcción de conocimiento están actuando para el cambio en el contexto de la pandemia nos encontramos con diversos desafíos en este proceso de construcción de comunidades epistémicas ampliadas hay un un reto que es transversal que también se presenta se ha presentado mucho antes de la pandemia sigue siendo vigente es el racismo epistémico el gran ego de las y los científicos que muchas veces no han aprendido no hemos aprendido a escuchar y a reconocer estas múltiples formas de conocimiento pues una vez más el llamado a que aprendamos a escuchar y a dialogar para co-construir conocimientos también hay efectos deshabilitadores con el aumento de poder de los estados con la tendencia a pensar que los problemas se resuelven desde otras instancias desde otros actores y no desde nuestras propias fuerzas colectivas para pensar conocer y actuar hay también en este contexto pandémico un gran aumento de las vulnerabilidades y las desigualdades sociales como bien señalaron los ponentes anteriores y estamos como bien muestra este mismo webinar estamos viviendo un proceso de virtualización de las relaciones muy marcadamente también con la presencia de esta brecha digital no todos actores no todas las comunidades tienen acceso al internet para ejemplificar muy concretamente algunos de estos retos desde el trabajo transdisciplinario les comento brevemente sobre un proceso que iniciamos en 2015 en Jalapa Veracruz con el surgimiento de la red de custodios de bosques y selvas esta es una red ciudadana que desde su inicio ha sido marcada por un enfoque de investigación acción participativa de trabajo transdisciplinario para fortalecer diálogo el diálogo de saberes en nuestro territorio y también los procesos orientados a la sustentabilidad es una red policéntrica con varios ejes y grupos de trabajo y un gran reto que hemos vivenciado actualmente es justo la virtualización de nuestras actividades con por ejemplo una implicación no muy deseable que es la ausencia la disminución de la participación de varios actores comunitarios que por ejemplo ahí está la fotografía de nuestra última asamblea de la red de custodios con una participación menos amplia y con menos participación de actores campesinos por ejemplo también hemos dejado de hacer recorridos colectivos por los diferentes espacios que cuidamos desde esta red sin embargo utilizando esta misma red como ejemplo también es cierto que hay un fuerte proceso de aprendizaje adaptativo que nos ha permitido aprovechar procesos construir nuevos ejes de trabajo y migrar también muchos de los procesos previos adaptándolos por ejemplo de forma vinculada a la red hay un festival de itinerante de cine comunitario el FICTERRA en nuestros territorios y este festival en lugar de migrar físicamente por las comunidades ahora se realiza de manera virtual con el acceso a los documentales que se han producido en las diferentes comunidades y muy especialmente como fruto de un trabajo de investigación acción participativa en 2018 surgió en el ámbito de la red de custodios una red de economía solidaria la gira después de varios recorridos por territorios y aprendiendo de campesinas y campesinos de sus prácticas sustentables agroecológicas surgió la necesidad de construir un proceso de economía solidaria que en tiempos de pandemia ha multiplicado el número de productores y consumidores esta vinculación se ha fortalecido se ha consolidado y eso también muestra que hay muchas esperanzas entonces esta construcción de comunidades epistémicas ampliadas se encuentra también con nuevas bellezas que hay que seguir nutriendo consolidando desde este sentido compartido de necesidad de actuación conjunta para construir caminos alternativos también la relocalización de procesos sociales con el fortalecimiento de la conexión con el territorio habitado el hecho de que estamos ahora tan presentes en estas varias territorialidades y tenemos en nuestro cuerpo en nuestra experiencia de vida ahora muy presente como el cambio real y transescalar es realmente posible eso ya lo estamos viviendo está la oportunidad y la esperanza de que puedan fortalecer la solidaridad y la justicia socioambiental muchas gracias muchísimas gracias yo muchísimas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a todos los que están mandando sus preguntas entonces vamos a iniciar una sesión de intercambio de preguntas y respuestas por un lado una pregunta digamos muy pragmática que nos han estado haciendo es cómo poder volver a ver este video o compartirlo entonces por un lado a todos aquellos que recibieron el vínculo para ser invitados a esta sesión van a recibir la invitación también el vínculo del video por otro lado hay un canal de youtube de future earth se llama future earth video así es que está muy fácil y ahí va a estar también pero también en el facebook de future earth y en twitter de future earth se van a estar subiendo los vínculos para que ustedes puedan diseminar esta información les recuerdo a todos que tenemos las preguntas aquí en el chat las estamos checando algunas cosas específicas se las podrán contestar directamente los los ponentes y vamos a abrir ahora una ronda de 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 preguntas quisiera para empezar preguntarles a todos ustedes muchos nos están preguntando y y a mí también como que a todos nos pasa ¿no? como que este tema del covid ha sido una movida de tapete impresionante para todos se nos han movido muchas cosas entonces y aquí tenemos varias preguntas pero quisiera empezar por la primera en donde ustedes ponentes como personas como individuos en su sociedad pero también como científicas como científicos como docentes nos ha ayudado el covid a replantear ¿no? a replantear qué hacemos por qué lo hacemos y cómo lo hacemos así es que quisiera empezar por una reflexión muy personal de cómo este evento global de tal magnitud y también pues el cambio radical en cómo hacemos cómo damos que hace cómo vivimos este nos está afectando entonces les doy la palabra si quieren en el orden que quieran en lo que vamos tomando algunas otras preguntas y vamos planteando Hola este yo creo que esto en efecto lo cambió todo cambió cómo podemos dar clases aunque extrañamos a los alumnos sí podemos enseñar vía zoom y eso no los hace sentir menos cercanos sino nos hace sentir de alguna manera omnipresentes o sea podemos estar en muchos lados de la misma manera sin tenernos que transportar y eso yo creo que para el planeta es buena cosa que no nos tengamos que mover y este tiempo de quietud y de reflexión era necesario estábamos moviéndonos como locos estábamos viendo Luis y yo el año pasado fuimos a cinco congresos y eso es agotador y probablemente no es necesario y estos congresos a los cuales asistíamos con gran gusto van a ser otra cosa no nos podemos seguir moviendo de la misma manera ni es necesario tener esa huella de carbono para poder tener un impacto científico entonces hay que seguir haciendo la tarea pero de una manera mucho más justa mucho más consciente y con menos impacto en el planeta y este COVID nos dio chance de ver que sí se puede hacer y que hay que hacerlo Muchas gracias Valeria ¿Quién quiere seguir? Sí una nota breve siento que nos ha ayudado a reterritorializarnos después de tanto tiempo de virtualidad es paradójico porque hemos de muchas maneras virtualizado intensificado la virtualización de la vida por otro lado también estamos más tiempo en nuestros territorios como decía Valeria viajamos menos entonces paradójicamente seguimos alimentando relaciones más allá pero también siento que para muchas y muchos hay un vínculo no sé si novedoso pero intensificado con el territorio y eso nos hace puede hacernos poner más atención en esta diversidad de relaciones que se dan más cercanamente y siento que el cuidado pasa al centro de una manera que antes quizás no la teníamos tan presente Sí también dos dos palabritas yo al principio digamos de toda esta pandemia era vivir con angustia era la angustia de qué va a pasar qué va a suceder y si todos tenemos como el acceso a la misma información entonces cuando empecé a ver que la información no cuadraba en el número de casos tampoco donde había comunicación poco fiable ¿no? entonces en este sentido me empecé a preguntar cómo es que tenemos que informar cómo es que tenemos que comunicar los procesos que nos angustian como científicas para poderlo transmitir de una manera que llegue a más público ¿no? es decir que reverbere nuestros diálogos ¿no? y yo creo que ahí tenemos que hacer mucho ¿no? como lo dijo antes Juliana en su presentación cómo hacer esa reverberación de diálogos o sea no es fácil o sea siempre hablamos de que hay que hacerlo pero no es fácil ¿no? inclusive yo me preguntaba digo fuimos de los pocos o el único país donde hubo tanta agresión contra los médicos y las enfermeras y bueno acusábamos a nuestra población pero ¿cuál ha sido históricamente esa relación entre la población y el sector médico o el sector de salud? ¿no? entonces pongámonos a reflexionar cómo hubo todo ese proceso de un distanciamiento y de un antagonismo al no respetar ni a las parteras ni respetar a las otras cosmovisiones de ver lo que es la salud con el cuerpo humano ¿no? entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar y creo que necesitamos ponernos ¿no? a colaborar conjuntamente Gracias Rafa Yo creo que también me voy a remitir un poco a una pregunta que me hacen por ahí en el chat de justamente cómo es que esta esfera personal es la más difícil de transformar pero es la que más activa está actualmente ¿no? y lo vemos todos los días yo lo veo con mis alumnos que están empezando a cultivar sus propios jitomates en su traspatio están empezando a cuestionarse justo como lo hacía Valeria hace rato ¿por qué salimos tanto de congreso? entonces hay un cambio una transformación real en la esfera personal que es la más difícil de transformar y la que toma más tiempo entonces yo estoy observando eso no nada más con mis alumnos sino también en la vida diaria con mis hermanos con mi familia con mis amigos hay una transformación real o al menos hay un esfuerzo por repensar las cosas entonces es muy interesante pensar que la pandemia en realidad se constituyó como este trigger de cambio que necesitábamos para transformar esas esferas que son muy difíciles de transformar otra pregunta por ahí de mi colega Elena Kotler aún así aunque sabemos que hay un esfuerzo personal por transformar actividades y actitudes sobre todo que no son tan sustentables la escala juega un rol súper importante no es lo mismo hablar de la escala personal y las transformaciones que están ocurriendo en mi casa en el contexto en el que yo estoy y en el que me puedo quedar en mi casa en el que puedo ejercer distanciamiento social a otras escalas a la escala regional que nos mostraba Elena en los mapas son completamente diferentes pero sí es muy interesante ver que hay estos cambios que eran poco probables Muy bien muchísimas gracias pues muchas gracias a todos los que nos han estado mandando muchos comentarios yo sé que es el estamos en la era del multitasking y nos espera mucha gente que al mismo tiempo que estamos poniendo atención contestemos mensajes pero vamos a replantear partiendo justamente de este replanteo de dejar de correr dejar de tratar de abarcar todo dejar de querer consumir preguntas y respuestas entonces nos van a disculpar si no podemos contestar todas si no les hacemos una respuesta personal pero estamos tratando de hacer justamente una reflexión más allá de un cambio de actitudes y de oportunidades en ese sentido quisiera ahora cambiar un poco el chip y cambiarnos así de perspectiva y ahora pasar al plano teórico conceptual nos han estado haciendo varias preguntas acerca de este enfoque socioecológico que es esto de la resiliencia con por qué la transdisciplina claro estamos tratamos de presentar aquí varios conceptos clave quisiera darle la palabra a los ponentes que nos plantearan algún elemento conceptual que consideran ustedes fundamental hoy que siempre ha sido fundamental había sido fundamental de su investigación de su docencia de su que hacer pero que hoy es particularmente relevante y que nos compartieran este elemento conceptual fundamental de una forma que nos entendiera un auditorio muy diverso que nos está acompañando y que las agradecemos muchísimo su interacción quien quiere empezar pues si si gustan yo empiezo yo llevo ya algunos años trabajando con resiliencia sociológica y hay un libro por ahí que publicamos entre varios de los que estamos aquí el año antepasado sobre los tres componentes de resiliencia que es la retroalimentación la conectividad y la diversidad tal vez uno de los elementos conceptuales que más me han movido el tapete en las últimas semanas es el de retroalimentación que es tal vez el más difícil de entender en sistemas complejos y en resiliencia el proceso es central para la retroalimentación es la autoorganización y hay patrones fantásticos de autoorganización que están surgiendo a raíz de la pandemia algunos de los que nos ilustró Juliana que son fantásticos comunidades enteras que se están volcando a autoorganizarse a tomar acciones colectivas para afrontar robustecerse primero y absorber los impactos del COVID entonces para mí yo me quedo con eso la autoorganización es un elemento que se ve todos los días en las noticias se lee en los periódicos hay patrones de autoorganización en todas partes que son importantes para pensar en un mejor futuro en un buen antropoceno muchas gracias Rafa Valeria tu micrófono yo digamos que soy la más teórica del grupo y trabajo con retroalimentación ecoevolutiva en micróbios entonces eso parecería que no tiene nada que creo que está fallando el internet para Valeria pensé que era el mío pero creo que es el de Valeria ojalá que regrese Juliana ¿por qué no participas tú Juliana? bien claras y ahorita le damos la palabra a Valeria sí pues les hablo un poco sobre el concepto de investigación transdisciplinaria y como también va muy vinculado a este tipo de proceso de co-construcción de conocimiento con actores diversos con el proceso de organización entonces claro pensando en una escala socioecológica que involucra a múltiples actores comunitarios en un mismo territorio aquí hay un rol fundamental que puede ejercer la ciencia la academia en fortalecer estos lazos de intercambio de saberes y co-construcción e integración de formas de comprensión de la realidad compleja social y ecológica para actuar de manera más efectiva en diversos diversas dimensiones de esta misma realidad entonces la investigación transdisciplinaria se dedica a eso a co-construir conocimientos entre formas sistemas de conocimiento diferenciados con objetivos también de incidencia muchas gracias Elena bueno yo quería ahondar en tres conceptos que me parecen muy importantes para poderlo ligar con cuestiones de vulnerabilidad que es la parte de las incertidumbres y donde la ciencia tiene más preguntas que respuestas y en las cuales es difícil también comunicar esto o sea donde una pregunta va dándonos a otra pregunta un poco lo que decía Valeria al principio y en las cuales también donde lo que vemos ahora son diferentes modelos es decir primero nos dijeron que el pico de la pandemia iba a estar el 8 de mayo entonces todos preparándonos para que ya después del 8 de mayo ya creo que ya va a pasar y nada después un poco más el 25 de mayo luego en junio luego o sea cómo se comporta todo el proceso de la pandemia fue precisamente muchísimo más largo que cómo se comportó en los países europeos y en las cuales entonces nos da mucho a pensar o sea cómo nos comunicamos o sea y cómo leímos eso en donde todos yo creo que pensamos ah sí sí ya para junio ya puedo hacer ya salir de campo y ya puedo dar clases y precisamente en esta parte de que la ciencia tiene ese gran reto de la incertidumbre y también hay que comunicarlo así o sea es decir donde los modelos que nos plantean hay que plantearlos en ese sentido de una gran incertidumbre y que pueden variar mucho o sea dependiendo precisamente de las condiciones sociales es decir que como mexicanos nos comportamos de una manera muy distinta a los brasileños y muy distinta a los europeos y muy distinta etcétera todo el modelo entonces cómo transmitir que hay una incertidumbre después es otro de los conceptos que a mí me parecen importantes es toda la parte del riesgo es decir cómo es la percepción de ese riesgo y que también está contextualizado culturalmente a veces vemos muy claro que hay un riesgo del contagio y que el confinamiento es obligatorio pero cuando vivimos en una sociedad de altísimo riesgo como la mexicana pues empezamos a ponderarlo de una manera distinta y cuando decimos todos los mexicanos que no están respetando el confinamiento sí porque precisamente hay una parte económica que ya ha sido discutida y no voy a ahondar pero hay también una parte cultural y hay una parte política es decir una parte cultural donde vivimos el riesgo y ponderamos los riesgos de una manera distinta cuando vivimos bajo tanta violencia entonces empezamos a ponderar de manera distinta las enfermedades como la pandemia de COVID y después la parte digamos en las cuales nos tenemos que ubicar en estos contextos de cómo decodificar esa información ¿no? y políticamente ¿no? ver cómo pues sí si nos han dicho una parte de la verdad o parcialmente y que ahora lo vemos modificado de cómo se nos reportan desde los casos hasta el número de decesos ¿no? de una manera distinta pero si desde un principio nos empiezan a decir bueno hay incertidumbre nos retrasamos en dar el número de decesos no hacemos las suficientes pruebas por tal 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 motivo y entonces tenemos un pedacito de esa realidad y si se insistiera en este proceso podríamos decodificar mejor la información entonces creo que hay estos conceptos entre incertidumbre y cómo es la percepción de estos riesgos que nos pueden explicar más cómo reaccionamos como sociedad frente a una pandemia como tal gracias muchísimas gracias Valeria se nos fue desafortunadamente por problemas de conexión pero ya está de regreso así es que te estábamos escuchando gracias este yo trabajo algo muy teórico que es la retroalimentación ecoevolutiva en microbios pero para poder salvar el paraíso en el que trabajo que es Cuatro Ciénegas desde hace más de 10 años 17 para ser precisos nos pusimos a trabajar con la retroalimentación entre científicos y sociedad sobre todo a través de las escuelas rurales en este caso era el CBETA 22 Bachillerato Técnico Agropecuario 22 y al involucrar a los maestros y a los niños en la investigación científica y en las preguntas que nos hacíamos los científicos y las preguntas que ellos se hacen como habitantes de un lugar extraordinario nos empezamos a retroalimentar literalmente entre todos y a ellos saber ciencia y yo entender a una sociedad que no hubiera entendido de otra manera y yo creo que estas escuelas los Bachilleratos Técnicos Agropecuarios que son los hijos de los campesinos son importantísimas hay 500 en todo el país e incluyen a los hijos de los pescadores en las costas entonces nosotros como investigadores tenemos una responsabilidad enorme con los hijos del campo y tenemos que darles los elementos necesarios para poder sobrevivir a los cambios que vienen y esa información es la información científica que tenemos que traducir y les tenemos que dar el conocimiento suficiente para poder cuidar la naturaleza que los rodea al mismo tiempo que hacer desarrollo sustentable entonces yo creo que el CBETA 22 se puede volver un ejemplo de lo que se puede hacer en todo el país si le ponemos pues una cara a cada niño del campo y nos ponemos a trabajar con ellos perfecto Valeria muchísimas gracias justamente esto me permite hacer una transición a otra ronda de preguntas que es muy probablemente que sea la última ronda de preguntas y respuestas y que tiene que ver con el futuro tenemos una serie de preguntas acerca de ok entonces ¿cómo construir un futuro deseable? tenemos varios tipos de preguntas por un lado está el tema fundamental que tocó ahorita Valeria que es el tema de las nuevas generaciones ¿cómo interactuar con el caso desde niños y jóvenes como plantea Valeria hay muchas preguntas de cómo esto cambia la interacción con nuestros estudiantes a niveles universitarios de grado o posgrado sobre la mesa y que también ha venido el tema todo el tema de la interfase entre ciencia y política pública o sea ¿cómo esto cambia potencialmente la relación que tenemos con el diseño e implementación de políticas públicas? Entonces les dejo la palabra pensando en cómo todo esto nos permite ser más reflexionar y ser más agudos para poder todo lo que hemos aprendido todo lo que se nos ha movido y toda la urgencia la complejidad que se nos devela los nuevos valores que se nos develan ¿cómo podemos entonces construir mejor este futuro pensando en las generaciones futuras y pensando en la interfase entre ciencia y y académica ciencia y política pública ¿quién quiere empezar? Elena Elena primero precisamente una de las preguntas que llegaron es sobre de eso de José Avendaño que es mucho de cómo él pregunta de cómo ven el reto de que los gobiernos tomen decisiones basadas en ciencia para afrontar esta y futuras pandemias ¿no? y finalmente cómo esperaríamos que eso se transformara en políticas públicas ¿no? y creo que ha habido muchos avances donde ya hay una retroalimentación sin embargo claro este cada uno de esas esferas políticas tiene intereses distintos y tiene procesos ¿no? de poder distintos y en las cuales entonces venimos a trabajar este binomio del cual Juliana hablaba en el sentido de poder y conocimiento ¿no? sabemos el conocimiento da poder y cómo manejar ese conocimiento pues da mayor o menor poder para poder realmente aventar ¿no? las propuestas para que los políticos o las autoridades o los tomadores de decisión pudieran proponer las mismas ¿no? y entonces es ahí donde vimos ¿no? por ejemplo estos mapas ¿no? de geografía no llegaron a realmente transformarse en el discurso político porque entonces ahí había contradicciones entre lo que ellos estaban recomendando en estos municipios de la esperanza por ejemplo ¿no? donde se estaba proponiendo ya la reactivación económica pero por otro lado lo que ellos decían son los municipios más críticos porque precisamente hay una mayor población de edad avanzada no tienen acceso a los servicios médicos y entonces vemos que hubo choques de diferentes modelos científicos propuestos ¿no? y entonces ¿cómo de decodificar eso? yo creo que ahí se necesita un amplio asamblea digamos en las cuales se pudieran discutir los diferentes modelos y con las propuestas políticas precisamente ¿no? pero no hay que olvidar que atrás de todo político pues hay relaciones de poder importante hay relaciones de intereses ¿no? que están en enraizados desde cuestiones económicas a diferentes niveles con las compañías nacionales con las compañías transnacionales y vemos que de todo esto pues hay unos que ganaron muchísimo como Zoom por ejemplo ¿no? y otros que están en la pobreza absoluta y entonces ahí vemos que hay intereses de una manera distinta y se maneja a nivel político igualmente distinto entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar entre científicos y autoridades o tomadores de decisión gracias sí quisiéramos escucharlas a todos escucharlos a todos así que si pueden hacer una intervención un poco más corta para dejar los últimos dos minutos para hacer un cierre muchas gracias Valeria yo tengo un problema soy anarquista de corazón y no creo demasiado en el gobierno porque el gobierno no me ha demostrado que es confiable pero la gente sí lo es y los cambios se deben de dar desde abajo para empujar a los de arriba y este transformar la base y empujar con una base sólida hacia arriba yo eso es a lo que yo le estoy apostando en Cuatro Ciénegas y creo que ya estamos moviendo el barco lo suficiente para que los de arriba digan qué está pasando pero debe de tener una base social muy amplia para que ese consenso empuje a los de arriba no de arriba para abajo yo tengo otro problema y es que no creo en las generaciones es decir considero que en el 87 cuando por primera vez se habló de desarrollo sustentable se pensó en la generación futura y siempre estamos pensando en generaciones futuras en realidad nosotros mis alumnos mis papás los abuelos nuestros hijos todos formamos parte de esta primera generación que estamos sufriendo los efectos del cambio ambiental global paradójicamente lo que tenemos que hacer es ser la última en sufrirlos tenemos que todos juntos ser la generación que dé soluciones a esta situación la pandemia de COVID-19 no es otra cosa más que una señal que nos está mandando la naturaleza para repensar la manera en la que nos hemos relacionado con ella entonces nosotros todos juntos desde nuestros hijos hasta nuestros abuelos tenemos que ser esa generación pues yo pensaría que lo que nombran como problemas son virtudes que sí hay que fortalecer así como las comunidades de base ¿no? este trabajo que decía Valeria como la política no es algo que detiene el gobierno la política es de todas y todos y se hace política cotidianamente desde lo que comemos lo que ponemos en nuestra boca es un acto político lo que decimos si nos vinculamos o no con las personas que están en nuestro territorio con quienes todo eso es política ¿no? la política pública gubernamental es un ámbito una forma de la política y para vincularnos con eso sí mejor que lo hagamos desde comunidades construidas fortalecidas consolidadas con visiones en común que es todo un proceso de co-construcción también de una visión compartida porque los gobiernos van y vienen ¿no? las instancias hay mucha falta de coordinación ¿no? es un sí es un aparato bastante complejo no podemos depender de la política podemos incidir ¿cómo? ¿desde cómo? ¿desde qué ámbito? ¿no? como científicas científicos académicos desde alianzas más duradoras en el territorio con organizaciones movimientos sociales comunidades organizadas que pueden construir a través de los gobiernos ¿no? a través del tiempo para dialogar presionar y transformar también las políticas públicas muchísimas gracias pues muchísimas gracias a todos a Valeria a Rafa a Elena y a Juliana y también muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de esto a Sharon de el Earth Leadership Program a George a John a Laurel y a todo el equipo esta oportunidad que nos plantea Earth Leadership Program es una oportunidad para que nos planteemos ¿dónde estamos parados? y cómo una crisis de esta magnitud tan profunda se puede convertir en oportunidad es una oportunidad para reflexionar para replantear para aprender a hacer las cosas de otra forma para aprender nuevos conceptos para aprender a dar clase de otra forma para aprender a sembrar jitomates en mi patio que nunca lo había hecho para aprender a ser más sensible como dice Valeria a mi vecino a través aprender a respirar con el tapabocas no traemos oportunamente ahorita aprender a comunicarnos con los demás a través de estas formas virtuales sin perder el contacto emocional aprender a pensar a actuar y a reflexionar de una forma muy diferente entonces los invito a todos agradezco a todos su presencia les recuerdo que estará disponible todo esto en el link que recibieron de invitación y en la plataforma de Future Earn y bueno esto es una oportunidad buenísima para promover el trabajo de Earth Leadership Program que es la generación de líderes con una visión socioecológica de transformación de Future Earn que es un programa global que está pensando en cómo construir la sustentabilidad del futuro y de la red socioecos que es una red que ha generado investigación materiales comunicación con científicos los invito a que visiten las páginas de estas organizaciones tenemos en todas estas páginas videos folletos etcétera para todos ustedes y pues no me queda más que agradecerles a todos y a que todos nos quedemos reflexionando acerca de cómo voy a actuar hoy qué voy a hacer hoy cuál es mi compromiso hoy como individuo como ciudadano de este planeta y como profesional cualquiera que sea mi profesión para el futuro de este planeta muchísimas gracias a todos y ha sido un enorme placer muchísimas gracias a todos los ponentes muchas gracias queridos amigos y este y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes un abrazo muy fuerte me dio mucho gusto ver al menos en nombre de todas y todos ustedes muchas gracias gracias abrazos gracias gracias a todos y todas gracias a todos